Guajira Mala mujer, vete de mi vida, no te quiero ver Mala mujer, vete de mi vida, no te quiero ver Tú jugaste con mis sentimientos y ahora me das de beber El licor de tus caricias, hoy renuncio a tu querer Mala mujer, vete de mi vida, no te quiero ver Mala mujer, vete de mi vida, no te quiero ver